Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Puerto Salud. Mi nombre es Vianey Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva en la Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy conocido, muy temido, pero que podemos evitarlo. A veces no, pero siempre cuando hay una detección temprana se puede tener un buen resultado. Entonces el día, vamos a hablar del cáncer y más porque se acerca el 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Para este año tenemos un lema, que es por unos cuidados más justos. Y para esto tenemos de invitada a la doctora Marta Vanessa Jauregui Olivares, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, bien, gracias. ¿Y usted? Bien también, muchas gracias. Y bueno, pues este tema es súper importante, nunca está de más, nunca nos debe de aburrir platicar de ello. Y más porque, como te digo, si hacemos una detección temprana, la posibilidad de curación es mucho mayor, ¿no? Sí, definitivamente. Pero por ejemplo, pláticanos para quienes te están escuchando, ¿qué puedes decirnos de qué es el cáncer? Porque bueno, nada más decimos tenemos cáncer y luego, luego lo asocias a muerte o lo puedes asociar a infinidad de palabras, pero para que las personas que nos están viendo entiendan qué pasa con el cáncer. Ok, bien. Vamos a definir cáncer de manera muy sencilla, como la proliferación inadecuada de células de algún determinado órgano o tecido. Las características que van a tener de estas células, básicamente van a ser tres. La primera es que van a tener un bajo grado de diferenciación, es decir, cada tipo de células que compone algún tipo de tejido va a tener ciertas características para realizar su función. Entonces, en el tipo de células asociadas con cáncer, este, digamos, este nivel de diferenciación de características de madurez que deberían de tener las células no las poseen. El otro punto es que estas células van a tener la capacidad de invadir el órgano en el que fueron formadas. Y como tercer punto, van a tener la capacidad también de diseminarse a distancia e invadir a otros órganos de los que no fueron orígenes. Lo que nosotros conocemos como metástasis. Para poder comprender este concepto, me parece que también es muy importante tomar en cuenta cómo es que se debe esta enfermedad. Nosotros, como sabemos, estamos formados por células de diferentes tipos. Estas células tienen constantemente un periodo de renovación, de formación, proliferación y crecimiento, el cual se va regido por algo que nosotros conocemos como ciclocelular. Este ciclocelular también tiene como diferentes puntos en los que, digamos, que distilan el proceso en el que se puedan obtener tantas células en cantidad y calidad adecuadas. Cuando algo falla en este proceso, se produce gran cantidad de células y esta gran cantidad de células no tiene las características adecuadas para funcionar como deberían. Entonces, ahí, cuando se produce el cáncer. Entonces, algo que me gustaría recalcar de este punto es que no todos los tumores van a relacionarse con cáncer. Los tumores se van a poder dividir tanto en tumores benignos como malignos, tomando en cuenta que, bueno, los benignos, si bien va a ser una proliferación de células, estas no van a tener una capacidad de invasión y van a tener una repercusión en la salud como en un cáncer de tipo maligno. Y otra cosa es que no todos los cánceres van a ser tumores, ya que, pues, como sabemos, existen las leucemias, que es conocido como el cáncer de la sangre y, pues, asocia con una proliferación inadecuada con células con características inapropiadas de células que se descarga, que están principalmente haciendo sus funciones en la sangre. Y, pues, de alguna manera, también manejará repercusiones, aunque no podamos palpar como tales de su humor. Sí, y bueno, a ver, es muy importante esto que dices. Principalmente, bueno, quisiera que nos digas, bueno, ¿por qué es importante o qué lugar tiene México en el cáncer? ¿Cómo se llama? En la estadística. Porque, bueno, todos conocemos a alguien o tenemos algún familiar o incluso algunos hemos padecido algún problema que nos ha puesto como en riesgo de cáncer o hemos pasado por algún proceso así, ¿no? Que es muy complicado, pero ¿por qué es importante hablarlo, doctora? ¿Tú por qué crees que es importante que año tras año sigamos repitiendo estos temas? El cáncer es una enfermedad que, conforme van pasando los años, va en aumento. Es una enfermedad que, de hecho, a nivel mundial está relacionada con una de las principales causas de muerte. De hecho, si nosotros nos vamos a datos arrojados por parte de informes sobre el cáncer de la OMS en el 2014, por ejemplo, se vio que había una aparición de aproximadamente 14 millones de casos nuevos de pacientes con cáncer y aproximadamente un 8.2 por ciento, 8.2 millones, perdón, de pacientes morían por algún tipo de cáncer. Posteriormente, en 2018 se vuelve a hacer ese estudio y se ve que de 14 millones casos nuevos que estaban en 2014 ascendió hasta 18 millones y las muertes ascendieron hasta 9.2. De esta manera, con base a estos datos y también a las tendencias de crecimiento y envejecimiento de la población, que la OMS ha llegado a la conclusión de que en 2030 aproximadamente podremos llegar a hasta 20 millones de casos de pacientes nuevos por cáncer. Entonces, este es un punto, pues, alarmante y en realidad, si lo vemos de alguna manera México, pues, tiene datos, o sea, no dice como a lo contrario en cuestión a sus tendencias también por esta enfermedad. De hecho, en México, el cáncer es la tercera causa de muerte, este, y, pues, dentro de los cánceres más cómodos, en el caso del cáncer de, por parte de los hombres, el cáncer de próstata, pues, es uno de los más mortales, y en el caso de las mujeres, el cáncer de mamas. Entonces, de esto me gustaría resaltar que es importante hablar de este tema, porque en realidad, del 30 al 50 por ciento de estos cánceres pueden ser prevenibles, y la manera en la que lo podemos hacer es iniciando desde una fase muy temprana, tomando hábitos saludables, con vacunación incluso se puede prevenir algunos tipos de cánceres, y también haciendo métodos de detección y de tratamientos oportunos, que nos permitan nosotros, como médicos, ofrecerle una gama más amplia de posibilidades terapéuticas al paciente, que le ofrezcan tanto cantidad como calidad de vida. Así es. Oye, doctora, y llama la atención esto, porque dices, bueno, nosotros estamos tratando de hacer las medidas preventivas, y aún así vemos que va en aumento, ¿no? Que bueno, también la población va en aumento, también el número de enfermedades, pero aún así es muy importante ver esto, porque ¿qué está pasando? O, por ejemplo, platícanos, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo puedo tener, o que cualquier persona también puede tener, y que a lo mejor no los estamos viendo, y si yo lo detecto, pues entonces a lo mejor sí lo podría corregir? Ok. En realidad, de alguna manera es un poco difícil determinar qué pacientes sí podrían presentar cáncer y cuáles no. Lo que sí es que se han detectado a lo largo de los años que hay ciertos factores que podrían estar relacionados a la presencia de cualquier tipo de cáncer. Para poderles explicar mejor, me gustaría dividirlos tanto en factores modificables como en factores no modificables. En cuestión a los factores modificables, por ejemplo, podemos hablar de todos aquellos que ya están en nuestra historia, digamos, como en nuestra historia clínica previa, que no los podemos quitar, y uno de ellos, por ejemplo, es la edad. Que va a haber cánceres que van a estar relacionados, por ejemplo, a los niños, va a ser más común que tengan una leucemia linfocística aguda, y por ejemplo, un cáncer colorectal, pues va a ser más común conforme a la edad, y va a ser más frecuente en pacientes mayores de 65 años. Por ejemplo, este otro punto también es la predisposición genética, en la que si tenemos algún familiar de primer grado, hablando de papás, hermanos, hijos, que tengan algún tipo de cáncer, pues también puede ser que nosotros tengamos ese riesgo, así como que presentemos alguna alteración cromosómica, o de algún tipo de gen, que esté relacionado a esta parte del ciclo celular del que hablábamos al principio, y al verse alterado este gen, y ya no haber un control adecuado, pues va a generar cáncer. Un ejemplo de ello, pues es el gen BRCA y uno y dos, que está relacionado a cáncer de mama, y que aquellos pacientes que lo encuentran enterados, pues es muy probable que lo presenten, y pues bueno, otro factor no modificable sería el sexo, que va a estar relacionado a cáncer que va a ser más común en los hombres, otros en mujeres, y pues igual, cáncer de mama, si bien también puede ser presentado en hombres, es más común que los mujeres lo parezcan. Por otro lado, hablando de los factores modificables, pues van a ser todos aquellos en los que sí podemos hacer algo para disminuir ese riesgo, y pues ahí entra el hábito tabáquico, el sobrepeso, obesidad, el tipo de dieta que llevemos, la exposición a ciertos químicos. Entonces, de todo esto, también me gustaría mencionar que aproximadamente el 5 al 10% de los tipos de cáncer que existen, van a estar relacionados con un factor hereditario, pero no significa que el hecho de que un paciente presente un factor hereditario va a ser como un 100% que va a presentar enfermedad, porque para que se pueda presentar un cáncer, tiene que estar relacionado a una combinación de factores de riesgo, tanto modificables como no modificables, y también hay que aclarar que el hecho de que a lo mejor alguien no tenga ninguno de estos factores, no lo va a disminuir en su totalidad de no presentar cáncer, ya que por el simple hecho de que estamos formados por células, y mientras hay un ciclo celular y esté en un ser vivo, siempre va a estar el riesgo latente de que pueda desencadenar cáncer. Excelente, doctora, muy bien esto, que se entienda eso. Muy bien, ¿eh? Bueno, y ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o cómo yo podría sospechar que tengo cáncer? Esto te lo pregunto porque muchas veces las personas estamos acostumbradas a tener algún síntoma y luego, luego meternos en alguna plataforma en internet y buscar, y ya todo es cáncer, ¿no? Entonces, cualquier síntoma es cáncer, pero mejor platícanos tú qué síntomas podrían ser de alarma para, yo no diagnosticarme, sino que decir, ok, si estoy presentando esto, acudo con mi médico. En realidad, bueno, la sintomatología que pueda presentar un paciente va a depender del tamaño del tumor, por ejemplo, cuando hablamos de que es alguna masa, de la localización del cáncer, también del grado de invasión del daño que está haciendo a algún tipo de órgano. Pero, pues, dentro de los que más común se presentan puede ser fiebre, pérdidas de peso, cansancio extremo, dolor, pero, como menciona, o sea, no, si bien es muy común que los puedan presentar, no quiere decir que un paciente que pueda presentar, por ejemplo, fiebre, ya podamos sospechar directamente que es cáncer. En realidad, estos son síntomas muy inespecíficos y hay que aclarar que cada tipo de cáncer también va a tener sus síntomas, va a tener sus signos y, pues, bueno, esto, el hecho de que se haga esta evaluación y determinar si realmente pueden ser síntomas relacionados con cáncer, pues, va a ser necesario acudir a una consulta médica en la que se va a agregar, o sea, en combinación con la historia clínica, con el padecimiento actual que tiene el paciente, pues, hay que checar su historia clínica, hay que checar, pues, aquí también los antecedentes y ya con base a la primera consulta que se realice ya se determina si se pide algún tipo de estudio de laboratorio, algún estudio de imagen para que en combinación podamos descartar o sospechar de este padecimiento. Ok, bueno, pues, muy interesante esto y qué bueno que lo dices. No todas las personas vamos a presentar los mismos síntomas, pero siempre acudir con nuestro médico cuando tengamos algún malestar y no, de preferencia, no buscar en internet porque luego a veces, pues, es más alarmante lo que nos dice el internet y puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos por tu salud y regresamos? Ok, muy bien. Datos importantes por tu salud. Día Mundial contra el Cáncer El cáncer es una enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales de una persona. El cáncer de mama, próstata, cervicouterino, pulmón y piel suelen ser los más comunes. Esta enfermedad es considerada como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente se registran 15 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecen. Puedes ayudar a reducir el riesgo de contraer cáncer al tomar decisiones que fomenten la buena salud como lo son comer sanamente, mantener un estilo de vida activo y no fumar. También es importante seguir las guías para las pruebas de detección recomendadas, las cuales son útiles para detectar ciertos tipos de cáncer en sus etapas iniciales y así poder vencerlo. La Organización Mundial de la Salud celebra el 4 de febrero de cada año el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que tiene como objetivo aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de este padecimiento. Hola a todos, bueno pues ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos con la doctora Marta Vanessa Jauregui Olivares hablando del cáncer y esto en conmemoración del 4 de febrero del Día Mundial contra el Cáncer. Este año tenemos el lema de por unos cuidados más justos y bueno la doctora nos hablaba qué es el cáncer, ¿no? Entonces así como nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, así también cada una de nuestras células, cada parte de nuestras células le pasa lo mismo. Sin embargo, a veces en ese crecimiento, cuando hay un problema, una alteración, una, sí, principalmente una alteración, entonces ahí es donde puede empezar a haber problemas a nivel celular y después ir aumentando este problema y es donde podemos empezar con problemas de cáncer. Tenemos varios tipos de cánceres, hay cánceres en la sangre y hay tumores, pero como nosotros nos decía la doctora, no todos los tumores van a ser cáncer, entonces pues siempre es importante acudir con nuestro médico para revisión. También tenemos factores de riesgo, hay cosas que no podemos modificar, como ella nos comentaba, como es la edad, que son, hay cánceres propios de la edad o también del sexo, entonces por ejemplo de próstata pues nada más puede ser a la población masculina y de mamá sí puede ser de los dos porque los dos tenemos, tanto hombres como mujeres, pues tenemos glándulas, mamarias, entonces el riesgo pues es para los dos. Y bueno, hablando de los factores de riesgo, también muy importante es la alimentación, una dieta saludable, actividad física y el sobrepeso y la obesidad. La obesidad se asocia con diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de mama, de próstata, de estómago, de colon y bueno, pensando que tenemos una población con mucho sobrepeso y mucha obesidad, pues entonces es alarmante porque pues si no, nunca vamos a poder trabajar o poder luchar contra esto. Que bueno, también como dice la doctora y muy muy importante, a lo mejor no tengo ningún factor de riesgo, a lo mejor no tengo problemas o factores que no son modificables como herencia o algún gen, a lo mejor no tengo ninguno, pero aún así por el hecho de estar formado por células tenemos riesgo de tener cáncer. ¿Verdad, doctora? Sí, doctora. Muy muy importante eso. Eso me gustó lo que dijiste. Y bueno, ¿cómo podemos diagnosticar el cáncer? En cuestión al diagnóstico, en realidad se va a dar igual que como lo hacemos con cualquier tipo de enfermedad. Para esto es muy importante acudir a una cita médica en la que, igual como mencionaba antes, se tiene que hacer una historia clínica detallada, ahí se integran los antecedentes del paciente, se integran los síntomas que tiene actualmente, igual las enfermedades que tenía con anterioridad y ahí se tiene que hacer una exploración física detallada del paciente. Entonces, en esa consulta nosotros determinamos, por ejemplo, si tienen que hacer algún estudio de sangre, que puede ser una bimetremática, algún tipo de química sanguina o algún estudio especializado como algún tipo de marcador tumoral ya pensando en algún tipo de cáncer específico. Nos podemos apoyar también con ciertos estudios de imagen, dentro de los que entran la radiografía, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, incluso también las endoscopías y colonoscopías para tratar de visualizar la zona en donde puede estar la posible elección. Ya teniendo todos estos elementos, nosotros podemos integrar un diagnóstico, podemos determinar también, en caso de confirmarlo, cuál es el esquema terapéutico más apropiado para cada paciente en la fase que se encuentra y según las características de ese paciente. Y de esta manera es más probable que la tasa de éxito en aquellos pacientes que están diagnosticados pues sea cada vez mayor. Así es. Oye, y muy importante esto que digas, porque por ejemplo, como no todos tenemos los mismos síntomas, también los estudios no son los mismos para todos. Exactamente. Ok, muy bien. Y doctora, hablando ya de, bueno, de cómo se diagnostica, que existen factores de riesgo, hay cosas que podemos modificar, pero ¿cuáles serían las medidas preventivas para, pues sí, las medidas preventivas para cáncer o para prevenir, o sea, ¿cómo podría yo prevenir tener cáncer? O por ejemplo, si ya estoy predispuesto genéticamente a tener un padecimiento de estas características, ¿de qué manera puedo yo hacer un diagnóstico temprano o oportuno para tener una mejor respuesta a un tratamiento y tener una sobrevida mejor? Para nosotros, poder iniciar en tratar de disminuir los factores de riesgo, pues nos vamos a enfocar en aquellos en los que sí podemos hacer algo. Y en este punto son muy importantes los factores modificables. Dentro de ellos se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, eliminar el hábito tabáquico, tanto cuando uno es fumador activo como cuando el paciente es un fumador pasivo, ya que se han relacionado que aproximadamente dos de cada diez tipos de cáncer están relacionados con pacientes que fuman de alguna manera. La otra es pues teniendo una dieta saludable, claro, ejemplo de ello es que por ejemplo los pacientes que tienen un alto consumo en carnes rojas, pues aumenta el riesgo también de cáncer colorectal, por ejemplo. Y a su vez, el hecho de tener unos hábitos saludables, pues nos va a permitir estar dentro de nuestros rangos de peso adecuado, como mencionaba anteriormente, que también está predispuesto, o sea, la obesidad en realidad nos predispone a una gran cantidad de tipos de cáncer, o sea, cáncer de colorectal, estómago de endometrio, cáncer de mama, o sea, hay varios. Entonces, por ese lado, bueno, ya con la dieta nos ayuda también a eliminar ese punto. Otro es también eliminar el consumo excesivo de alcohol, ya que pues también el alcohol, conforme aumenta la cantidad en la que se consume, pues aumenta su riesgo en algunos tipos de cáncer, como cáncer de boca, de laringe, de paringe, de esófago. Entonces, pues también el moderarnos en esa parte puede ayudar también. También puede ayudar en prevenir ciertos tipos de infecciones, y un claro ejemplo de ellos es la vacunación contra el virus de papiloma humano, que se aplica principalmente a partir de los 11 años, en las niñas de 11 años, y nos va a ayudar a prevenir la aparición de cáncer cervicouterino, ya posterior, ya en una edad adulta, digamos. Y en caso de que la paciente se encuentre expuesta a este virus. Otra cosa sería evitar la exposición tanto de agentes contaminantes, que podrían también estar asociados con cáncer, o también la exposición a clínicos, hablando como clínicos asociados a riesgo ocupacional, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el asbesto, que también está, se ha visto que, pues, está muy relacionado con el desarrollo de la enfermedad. Este, también, por ejemplo, los pacientes que su trabajo está enfocado a estar expuestos a radiación, pues hay que también tratar de usar ciertos equipos de protección para disminuir también la probabilidad. Otro punto que es muy importante y que también me preguntaba era, con base a las detecciones, o lo que nosotros también conocemos como tamizaje, que son procesos en los que, a través de cierto tipo de procedimientos, de cierto tipo de estudios, ya sea de imagen o de laboratorio, por ejemplo, nos va a permitir en aquellos pacientes que no son sintomáticos, detectar alguna fase temprana de la enfermedad en la que es muy probable que el paciente no presente síntomas. Y si nosotros encontramos a los pacientes en esta fase, como les mencionaba anteriormente en esta cápsula, pues realmente nos va a permitir ofrecerle mayor probabilidad de que exista en su tratamiento el paciente. Entonces, aquí a mí me gustaría mencionar tres, que son como los más, como los principales y que están disponibles. De hecho, cualquier persona que vaya a sus detecciones y sanales es como con lo que más hacen hincapié en los médicos. Uno de ellos sería el tamizaje para cáncer de mamas. Este tamizaje se va a componer de tres puntos principales. Uno va a ser la autoexploración. Dos, la exploración clínica, que es aquella que realiza un procedimiento de salud. Y finalmente, el uso de mastografía o de ultrasonido mamal. En cuestión a la autoexploración, se recomienda realizar a partir de los 20 años de edad en las mujeres. Se tiene que hacer de manera mensual. En las pacientes que están durante su periodo de menstruación, se tiene que realizar de preferencia entre el día 5 a 10, ya que es una etapa en la que no hay inflamación en las mamas ni hay dolor. Entonces, va a ser más fácil poder explorar. Y bueno, aquellos pacientes que ya no tienen menstruación, pues con que elijan un día específico de cada mes. Yo lo que les explico a los pacientes es que pueden elegir, no sé, el día de su cumpleaños. Por ejemplo, si nacieron un día a 11, pues todos los 11 de ese mes tienen que explorarse para que no se desolvive. El otro punto que les comentaba era la exploración clínica, que se tiene que hacer de manera anual igual a partir de los 20 años. Y en cuestión a la mastografía o ultrasonido, la mastografía se tiene que realizar a partir de los 40 años en todas las pacientes. Se tiene que hacer de manera anual de los 40 a los 49 años y de los 50 años en adelante si la paciente está sana, se puede realizar igual, ya puede ser de cada año o cada uno o dos años aproximadamente. En este punto puede cambiar un poco también los rangos de edad porque hay pacientes que pueden tener riesgo, un alto riesgo para presentar cáncer de mamas. Y por ejemplo, las pacientes que tienen familiares de primer grado como madres, hijas o hermanas que presentaron cáncer de mamas, en ellas se recomienda hacerse a partir de los 30 años o incluso hay bibliografías que recomiendan que sea 10 años antes en los que se presentó, de la edad en la que presentó su familia, siempre y cuando no sea antes de los 30 años. Por lo general, antes de los 30 años no se puede hacer una mastografía porque en realidad el estudio no va a ser concluyente. Entonces, si nosotros necesitáramos evaluar a una paciente menor de 30 años, ahí sí se tendría que solicitar, por ejemplo, lograr una mastografía un trastornio mamario para poder evaluar mejor. Bueno, eso por parte de cáncer de mamas. Hablando de cáncer cérvico-uterino, el método de tamizaje de elección es la obtención de citología cervical, también conocido como prueba de papá Nicolás. Lo que se hace en esta prueba es que se obtienen células del cuello uterino, se observan en un microscopio y nosotros lo que hacemos es tratar de ver si hay algún tipo de cambio prematuro que nos pueda sugerir que esta célula se va a malignizar. Entonces, ya nosotros podemos clasificar los hallazgos de estudios por grado y esta prueba se tiene que realizar anualmente a partir de los 21 años o 3 años después de que la paciente haya infelocididad sexual. Lo que se da primero es a partir de la edad en la que se realiza el estudio. Es importante mencionar que si la paciente tiene tres pruebas negativas que nos sugieran algún tipo de malignidad, si tiene estas tres seguidas, ya lo neto de tamizaje no se tiene que hacer anualmente, ya se puede hacer de forma más espaciada cada tres años. Este estudio se realiza hasta los 70 años. Ya de los 70 años en adelante ya no es necesario, a menos de que la paciente, si una paciente que tenga antecedentes de riesgo o que ya haya presentado cáncer anteriormente o que a lo mejor en las últimas tres psicologías que se hizo, pues hayan salido a alterar. En este caso, pues no podría aplicar este punto. Finalmente, otro de los tamizajes que se realizan es el tamizaje para cáncer de próstata realizado en los hombres que se basa en dos puntos, que es el tacto rectal, así como la medición del antígeno prostático y dependiendo de los hallazgos de estas dos pruebas, nosotros vamos a determinar que es un paciente con riesgo de padecer de cáncer de próstata. Aquí me gustaría mencionar que siempre que se tome un antígeno prostático, siempre es necesario acudir con un médico para su interpretación y para hacer esta parte de la exploración por tacto rectal, porque el antígeno prostático puede salir alterado por algunas otras causas que no están relacionadas con cáncer. Puede ser, por ejemplo, asesinado con algo, por ejemplo, con prostatitis, con hiperplasia prostática benigna, incluso con la eyaculación puede salir alterado el resultado. Entonces, a veces pasa que hay pacientes que pueden tomarse solo el antígeno prostático por su cuenta, pero se quedan como con la interpretación que salió en el laboratorio. Entonces, aquí lo que me gustaría aclarar es que siempre, siempre, para cualquier enfermedad y también para cáncer, siempre va a ser necesario hacer una correlación de todos los factores que tengamos y siempre es importante que lo interprete un médico. También, una, para no hacer un diagnóstico erróneo y también para no descartar a un paciente que sí pudiera tener un riesgo y que a lo mejor ya cuando lo podamos ver de nuevo o detectar, ya sea en una fase tardía en la que ya no se le pueda hacer mucho. No, pues, excelente, doctora. Yo creo que es muy importante todo esto que dices, no minimizar, que no nos dé miedo porque luego a veces nos puede dar miedo a acudir con el médico porque automáticamente nos predisponemos a que si voy a ir es porque me van a decir algo malo, ¿no? Entonces, al contrario, se podrían salvar millones de vidas cada año con este tipo de estrategias que a lo mejor dice una, pues no, pero sí son estrategias de prevención, podemos hacer una detección temprana y un tratamiento adecuado y con una buena respuesta, ¿no? Bueno, pues, te agradecemos mucho, pues, esperando que las personas que nos escuchan puedan captar todo esto, que no les dé miedo a acudir con su médico, por favor, no busquen cosas en internet porque luego a veces alarman más. Y, bueno, cualquier cosa, dejamos tu correo. El correo de la doctora es mv.jauriyolivares.mx. Y, bueno, le agradecemos. Estuvimos con la doctora Marta Vanessa Jauriyolivares, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación, doctora. Muchas gracias. Y, bueno, agradecemos también su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, en Red Médica Universitaria. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chau.